Supongamos que vamos hacia un gobierno que cambie la situación, que todo empiece a mejorar, pero evidentemente tenemos en esa transición, tenemos que pasar por justamente los ajustes de las variables económicas que hoy están desajustadas. Y bueno, y eso es para la lechiría, sabemos, hablemos concretamente, una devaluación fuerte, sabemos que es algo necesario para tener una lechiría mejor, para ganar en competitividad, para terminar con todas las distorsiones, pero la transición de esta situación a la otra, en lechiría siempre sabemos que atrás de una devaluación fuerte, los costos aumentan de un día para el otro y la leche tarda en converger a la nueva situación, 3, 4, 5 meses, que son bravísimos para el productor. Y lo que sí comentaba en la charla es que tenemos, además de todas las cosas que hacemos mal nosotros, tenemos mala suerte, porque siempre nos tocan estos ajustes fuertes en momentos de crisis de precios internacionales. En lo que va del siglo, la fuerte crisis de precios internacionales la tuvimos en 2001, cuando se cayeron las torres gemelas, ¿te acordás? La leche valía mil dólares a la tonelada, el excedente 7 centavos de dólar, y ahí salimos de la convertibilidad. En 2016, cuando llegó Macri, se cayeron todas las variables económicas, devaluación del 40% y un montón de otras cosas, crisis de precios internacionales, y ahora estamos a la puerta de un nuevo ajuste, y con los precios internacionales cayendo a una velocidad que, y que también comentaba en la charla, que no están llegando a los niveles de 2016, pero los costos tampoco son los mismos de 2016. Con los recursos que tiene el Estado en este momento, no voy, por supuesto, a eliminar inmediatamente las retenciones para las exportaciones de lácteos, también lo mencioné en la charla, hoy ese 9% de retenciones a la leche en polvo entera, representa 4 centavos de dólar por litro, y lo vimos en el simulador, en el exced, que va de 32, con la leche en polvo de 3.700, el tipo que paga 32, podría pagar 36. Para un tambero medianamente eficiente, de 10.000 litros por litro al año, esos son 400 dólares. Y la leche converge toda a lo que vale la leche en polvo. Entonces, son 400 dólares, es un arrendamiento que se está llevando a la retención. Entonces, ya con que el Estado haga eso, ya ahí tenés una mejora. Y sí, y tratar de que haya algo de guita para capital de trabajo, porque, o sea, yo no pensaría en subsidios, evidentemente, por eso me imagino el primer semestre complicado. Después, yo creo que si se hacen las cosas medianamente bien de entrada, si el niño es moderado, ya con el barro y la humedad, le cuesta, y ya justamente estos años vivimos lo bien que le pasan las vacas en sequía, y con un niño moderado, ya eso solo te complica. Bien. No hablemos si tenés las inundaciones que hubo en el 2016, etc. Pero supongamos que, primero, el maíz, sobre todo, bajó mucho a nivel internacional, bajó bastante. Correcto. O sea, nos llevó a una situación mejor. Y lo que sí se supone, digamos, de vuelta a la devaluación, ¿no? El maíz y la soja ya ajustaron el dólar de 3.50. Sí. La leche todavía no. Entonces, supongamos que pueden, que cumplen de dejar el dólar de 3.50 hasta las elecciones, bueno, este mes, no sé cuánto, pero algo, aumentar la leche, entonces como que de vuelta empieza a mejorar. Sí. Pero sí, el peor momento es este. Gracias. Sí. Gracias.